Música Bienvenidos a un espacio más de la entrevista en cambio en línea El día de hoy nos complace tener en cabina al diputado federal Marco Polo Aguirre Él es legislador del PRI y hoy nos acompaña aquí en cambio de Michoacán, bienvenido Hombre, agradecerles mucho la oportunidad de poderlos saludar, de estar aquí con ustedes Siempre es un gusto estar aquí en cambio de Michoacán y poder platicar temas relevantes Para el Estado y para el país Bueno, pues con usted se puede hablar de una gama de temas Sin embargo nos gustaría empezar con ¿Cuáles son los tres trabajos que usted considera más relevantes en lo que lleva de la legislatura? Bueno, ahorita quiero decir que hay temas muy relevantes que hemos aprobado como diputados federales Que ha sido pensando en el beneficio de los ciudadanos y de los usuarios Uno de ellos que creemos que es muy importante y que se presentó en el pasado periodo Ordinario, tiene que ver con una discusión que ya tiene mucho tiempo dándose en México y en Michoacán Y que a los ciudadanos es algo que les interesa mucho Que tiene que ver con el asunto de las prerrogativas de los partidos políticos En el que hay un clamor social muy fuerte de que debe de haber una reconsideración en el financiamiento Que debe de haber nuevas reglas, que debe de no haber posibilidades de que los partidos se financien Pero que no sea con el dinero público y que haya lineamientos muy claros Para que también se evite la posibilidad de que entren dineros ilegales a las campañas y a los partidos políticos Yo te quiero decir que junto con la diputada Daniela Losantos presentamos una iniciativa En el periodo ordinario que fue entre marzo y abril En el que nosotros creemos que se debe de reducir el financiamiento público un 25% A los partidos políticos nacionales y estatales Y tener la posibilidad de que también los tiempos de campaña Tengan una posibilidad de ser más compactos, de que se reduzcan También traen ahí el tema de seguridad interior, ¿cómo va ese proceso? Bueno, este sí es un tema muy muy complejo Que nosotros creemos que necesita salir lo más pronto posible Se preveía y nosotros como diputados del PRI hemos estado insistiendo muy fuerte En que debe haber un periodo extraordinario para que se discuta la ley de seguridad interior ¿Por qué? Tenemos desde el 2006 que tomó protesta el presidente Felipe Calderón En que el ejército salió a las calles Pero no había un marco normativo que tenía claro en qué condiciones podía estar en las calles Cuáles eran sus atribuciones, hasta dónde podía la temporalidad, los objetivos Y estamos hablando que desde el 2006 a la fecha han pasado 11 años Y seguimos postergando la decisión de que las fuerzas militares tengan la posibilidad De tener muy claras las reglas del juego Y que sobre todo les demos la certeza jurídica que necesita el ejército El ejército es una de las instituciones mejor calificadas por los mexicanos La sentimos propia, le tenemos mucho respeto Pero ante esta situación de que han salido a las calles En el que han tenido que hacer labor de policía Necesitamos dejarle muy claro Cuáles son los lineamientos Hasta dónde pueden y en dónde se deben de sujetar Y más allá de los dientes partidistas ¿Cuál es su percepción del gobierno municipal? Bueno, te quiero decir que yo soy un convencido De que todos los gobiernos cotidianos de cualquier partido Son de claroscuros Si nosotros calificamos un gobierno de blanco, negro De todo muy bien o todo muy mal No sería un asunto objetivo Yo quiero decir que este gobierno Yo lo percibo con claroscuros Con muchos aciertos Con desaciertos Como en el tema de las fotomultas Que afortunadamente Tuvo la sensibilidad de escuchar a la ciudadanía Que era un tema que lastimaba sus bolsillos Que era en detrimento de la economía familiar Y se tomó la decisión de no hacerlas Yo veo obra pública en Morelia Veo realizando obras importantes Pero creo que hay cosas que Que sí se necesitan señalar Yo sigo insistiendo que es una administración de claroscuros Como todas las administraciones Que creo que ese va a ser el enfoque Fíjate que hay un tema muy relevante Que a mí me interesa mucho Que tiene que ver el tema de esta propuesta Que se votó ayer Que tiene que ver con el asunto de las luminarias Yo dos cosas Así con mucha claridad Primero Es un proyecto al que Yo estoy a favor Este En lo general No me gustó Que ayer en la aprobación del cabildo Cuatro regidores no estuvieran presentes En una decisión fundamental Para el desarrollo de Morelia Porque es un Préstamo O es un endeudamiento Por mil trescientos millones de pesos Que tiene que ver Con un año Del presupuesto Total del municipio Creo que es un proyecto Para Morelia Muy relevante Por dos cosas Creo que se tienen que empezar A hacer cosas diferentes En Morelia Se tienen que optimizar recursos Y en esta sustitución De luminarias De focos de sodio A LEDs Tiene una ventaja ¿Por qué? Tiene una ventaja Porque tiene que ver Con la posibilidad De que haya un ahorro Entre el Entre el cincuenta Y sesenta por ciento Del costo De la luz Que consume Este El alumbrador Morelia Si un foco de sodio Te consume Cien por ciento Un LED Te llega a consumir El treinta por ciento Entonces es un ahorro significativo En el costo de luz Setenta por ciento Que bueno Pero este crédito Es tres veces más Entonces ¿Qué necesitamos? Que la ciudadanía Y que la sociedad Esté dentro Que esté dentro Para que se revise Y que esta buena acción Que hace el presidente Alfonso Martínez No quede empañada En la posibilidad De que queden De que hubo algún negocio O sea Yo creo que es muy bueno Y yo nomás Lo que le pedí al presidente Y que estoy seguro Que así lo hará Este Sin que yo se lo comiente Porque Él sabe que lo que Se está jugando mucho Es una duda Que pueda tener su administración Es que se abra la sociedad Y que se le dé seguimiento Muy puntual Para que no haya dudas De que hubo corrupción En esta asignación De este contrato Pero sobre todo Que sepamos Cuando se vayan poniendo Las luminarias Este Que si son Diez mil Veinte mil Treinta mil Cincuenta mil Se pongan las cincuenta mil Que no falte solo un Que haya total Que haya seguimiento De un comité Para que no haya duda Que sea el comité Interinstitucional Con las dependencias Pero que Se pueda dar seguimiento Este rumbo electoral ¿Es usted parte O O integrar O líder De algún grupo Específico del PRI? No Yo soy un periodista Convencido Que la ventanilla Es el PRI Si tenemos Un frente En el que Tenemos la posibilidad De poder Hacer la voz Y poder mencionar Algunas cosas Que son importantes Para el partido Pero no Yo soy Un creyente Que necesitamos Fortalecer El partido Y que lo importante No son las personas Son las instituciones Y que lamentablemente Es que si Marco Polo Hace bien las cosas Le sirve al PRI Pero si las hace mal Pues también Le perjudica al PRI Entonces Yo estoy un convencido De que necesitamos Hacer bien las cosas Para fortalecer al partido Y la decisión Que el partido Tome en las próximas Decisiones Para candidatos A los diferentes Puestos de elección popular Yo estaré para apoyarlos Siempre será vinculado Con el ex gobernador Fausto Vallejo ¿Cuál es su actual Relación con él? Yo te quiero decir Que yo al licenciado Fausto Le tengo mucho respeto Le tengo mucho agradecimiento Sobre todo porque Me dio la oportunidad De poder A veces Uno de descubrir Su talento Y de ponerlo A servicio de la gente Yo No No he tenido La oportunidad De platicar Con él Pero es una gente Que yo respeto Y que reconozco Que a Morelia Le sirvió mucho Cuando él estuvo En cargos públicos ¿Ve posibilidades De que incide En la próxima elección? Yo siempre he creído Que él es un actor No sé cuál será Su intención Finalmente Diputado ¿Cuál es el principal Reto que tienen Actualmente O el próximo Alcalde Que elija Morelia? Bueno Yo creo que El principal reto Que elija Morelia Es que Que a mí Eso Creo que debe ser El primero Es tener la posibilidad De servir a la gente O sea De no creernos Que somos el presidente Que ya estamos En un cargo Sino que tenemos Que articular Los esfuerzos Para que la gente Viva mejor Cuando uno Tiene la posibilidad De abrir las puertas Para que la gente Te plantee su problemática Y que te permita saber Cuál es lo que está pasando En Morelia Vas a tomar buenas decisiones Cuando estás de puertas cerradas No recibes a la gente Y estás en tu escritorio Escucha nada mal Lo que te llegan De tus funcionarios Seguramente Seguramente se dan Malas decisiones ¿Cuál es el reto? Abrir Abrirnos a la gente Recibirlas Atenderlas Y a partir de ahí Tomar de las decisiones Más prioritarias Que permitan Que Morelia avance ¿Cuál es uno de los temas Que necesitamos Muy fuerte empujar? El tema del agua Puede tener un grave problema En el tema del agua Necesitamos ver Que vamos a hacerlo No para los tres años siguientes Sino para los próximos 20 Tenemos que Seguir fortaleciendo El tema de la recolección De basura En el sistema que está Este Con los recolectores Este Con los concesionarios Pero también tenemos Que fortalecer A aseo público Necesitamos fortalecer Mucho El tema de la posibilidad De empezar a ver Las nuevas vialidades ¿Cuál es el nuevo crecimiento Para ir desahogando Este El tema vial Y necesitamos seguirle Muy fuerte al tema De las repavimentaciones Bien Pues muchísimas gracias Al diputado federal Marco Polo Aguirre Quien en el día de hoy Pues nos compartió Todo Todos estos temas interesantes No hombre Pues muchísimas gracias Es un gusto estar aquí en cambio Y me puso nervioso Muchísimas gracias